Ya. Bueno, como ya deben haber visto en el canal, la tarea que era para hoy quedó para el día de miércoles. Y lo que tenemos para la lección de hoy es, bueno, revisar el material que subí la semana pasada. Y segundo, tengo una actividad, pero tal vez sería mejor que abramos el espacio para ver consultas de la tarea. Considerando que vi que habían varias dudas todavía el fin de semana, o sea que hay gente que empezó a hacer bien poco. Entonces, revisamos el material y ahí, si alguien tiene dudas de la tarea, las podemos revisar. Y la actividad que la hice como bastante autónoma, la pueden revisar después opcionalmente ustedes. Ya. Bueno, habiendo dicho eso, pasemos entonces a la materia, que es el primer punto de lo que sería la unidad 3. La unidad 3 está enfocada en filtros también, pero que a diferencia de los filtros de la unidad 2 que eran estáticos, es decir, que los diseñábamos y se mantenían en su diseño hasta que terminemos de usarlo, los filtros de la unidad 3 son adaptativos. O sea que, más que diseñar el filtro, lo que yo diseño es una regla para que el filtro se actualice. ¿Ya? O se entrene. Entonces, esto tiene mucha relación, de hecho ya es casi como cruzando la frontera a lo que se denomina Machine Learning. Que es el tópico fuerte del curso de Inteligencia Artificial, el Info 257. ¿Por qué digo esto? Porque si tenemos, o sea, estamos usando básicamente los mismos fundamentos, ya en particular gradiente descendente para entrenar, que es un optimizador que también se ocupa harto en Machine Learning, y por lo que dije primero, de que el filtro ya no es estático, sino que se adapta en base a los datos que van llegando. O sea, en cierto sentido, aprende de los datos. ¿Ya? Entonces, podríamos considerarlo como una especie de predecesor de lo que es el Machine Learning moderno. ¿Ya? Como el abuelito de Machine Learning. Ya. Pero entonces, antes de hablar, antes de ir directamente a filtros que se adapten, tenemos que hablar de filtros óptimos. Porque, como dije, la adaptación ya no es diseñar un filtro fijo, sino que es diseñar una regla. Entonces, ¿qué regla vamos a diseñar? ¿En qué nos vamos a basar para diseñar una regla? Y ahí es donde viene este término de óptimo. Lo que vamos a hacer es diseñar una regla que sea óptima. O sea, dadas las condiciones de mi problema y los datos que tengo, básicamente encontrar la mejor regla que podría yo tener. ¿Ya? Entonces, esta primera lección de la unidad 3, que es como la introducción, todavía no va a llegar hasta los filtros adaptivos. Los filtros adaptivos siguen en las lecciones siguientes. Aquí simplemente nos vamos a concentrar en lo que es un estimador óptimo. Ya, en el sentido de que se va a entrenar con datos, pero que, a diferencia de los que vamos a ver en las lecciones siguientes, yo lo entreno y se queda fijo. Entonces, es como algo intermedio entre los filtros que vimos en la unidad 2 y los que vamos a ver más adelante en la unidad 3. Entonces, ¿qué es un estimador lineal óptimo? Primero, ¿qué es un estimador? Un estimador es un sistema que está diseñado para extraer información a partir de una señal. Y en general vamos a asumir que la señal contiene información y contiene ruido. Entonces, en este sentido, un estimador es un sistema que lo que hace es eliminar o atenuar el ruido. Entonces, es como la otra cara de la moneda de los filtros, ¿no? De hecho, vamos a ver que estimadores y filtros son cosas muy similares. Pero este es típicamente el lenguaje que se ocupa cuando se habla de modelos que son adaptivos. Entonces, estimador, de hecho, es tal vez como una generalización de filtro. Aquí está una separación de lo que sería un estimador. Un filtro es un estimador, que lo que hace es estimar el valor actual de la señal, pero acentuando o eliminando algunas características. Por ejemplo, acentuando lo que es información y atenuando lo que es ruido. Otro tipo de estimador es un predictor. Ya esto no es... Si fijan, esto ya no es como en el caso del filtro. El predictor es un estimador que lo que hace es estimar el futuro de mi señal. ¿Cómo se va a comportar más adelante? Bueno, por supuesto, esa señal también podría tener ruido y también podría yo estar interesado en atenuar el ruido, obviamente. Pero sus funciones son distintas. Pero ambos son estimadores. Ambos son estimadores donde la información que están extrayendo cambia un poco. Porque en el primero no me interesa el futuro, me interesa limpiar nomás lo que tengo. En el segundo, en cambio, me interesa predecir el futuro de esa señal dado lo que tengo ahora. Entonces, esos son dos tipos de estimadores. Y son dos tipos de estimadores. De hecho, el filtro ya lo hemos visto acto y el predictor es el elemento nuevo, tal vez, que vamos a revisar en las próximas lecciones. Muchos de estos filtros online justamente se diseñan para esto, para predecir. Bueno, ¿qué significa estimador lineal óptimo? Ya hemos visto en amplio detalle lo que significa ser lineal. Básicamente que la cantidad que estoy estimando, ya sea el valor en el futuro o el valor actual, pero limpio, es una función lineal de la entrada. O sea, es una especie de convolución entre el filtro y la entrada. Tiene que cumplir la propiedad de aditividad y la propiedad de homogeneidad. Esa es la parte lineal, que de hecho, bueno, es el tópico principal de este curso. Pero, ¿qué significa óptimo ahora? Hasta ahora no habíamos hablado de esto, de óptimo. Óptimo se refiere a que ese estimador lineal es la mejor solución posible. Y obviamente para hablar de la mejor solución necesita un criterio. Tiene que ser mejor de acuerdo a algo. ¿Ya? Entonces, mejor óptimo no significa como el mejor de los mejores. Solamente significa el mejor de acuerdo a un cierto estándar, a un cierto criterio. Si yo cambiara el criterio, podría encontrar otro mejor estimador. Otro óptimo. Y tener distintos óptimos dependiendo de cada criterio. Entonces ahí es bien importante también el criterio que yo estoy usando. Y eso es con respecto a qué es un estimador lineal óptimo. Nosotros vamos a ver ejemplos de filtros. Y vamos a ver ejemplos de predictores. Y primero, vamos a ver solamente el tema de óptimo. Y después, el tema adaptativo. O sea que no solamente es la mejor solución de acuerdo a un criterio, sino que puede evolucionar en el tiempo. Entonces en esta lección nos concentramos solamente en la parte óptima. Y para eso se necesitan algunos formalismos matemáticos. Aquí traté de resumir lo más que pude y dejarlo en el lenguaje lo más claro posible. De estadística, me imagino que ya deben entender y recordar lo que es una variable aleatoria. Una variable aleatoria es una variable que toma distintos valores cada vez que yo la observo. Y esos valores se distribuyen de acuerdo a alguna distribución. Por ejemplo, gaussiana, uniforme, etc. Y yo puedo generalizar esta noción de variable aleatoria a lo que se llama un proceso aleatorio. Y un proceso aleatorio no es más que una colección de variables aleatorias. Entonces yo puedo tener la variable aleatoria u1, u2, u3, u4. Y si yo tuviera solamente una, entonces eso sería como tener solamente u1. Yo la observo varias veces, yo observo primero el valor rojo, después el valor verde y después el valor azul. Ahora, si yo tengo una colección, como en este caso que es una colección de cuatro, entonces yo observo una vez y lo que voy a obtener es la línea verde. Observo de nuevo la línea roja, observo de nuevo la línea azul. Eso es básicamente lo que sería un proceso aleatorio en su versión tal vez más sencilla de explicar. Entonces tenemos este índice, ya tenemos variables aleatorias que están indexadas, y ese índice puede representar muchas cosas, pero en nuestro caso casi siempre va a representar el tiempo. Entonces vamos a hablar de instante 1, instante 2, instante 3, instante 4, y así sucesivamente. Podría ser otra variable independiente, como dice acá, pero para nosotros va a ser en general el tiempo. Entonces esto es como una especie de generador de series de tiempo. Si es que yo conociera las distribuciones de u1, u2, u3 y u4, entonces yo podría generar series de tiempo aleatorias, por decirlo así. Ahora, ¿por qué me interesa esto? Es porque a mí me interesa, como dije, me interesa filtrar y me interesa predecir. Entonces para predecir el futuro de una señal, yo podría asumir que esa señal vino generada de un objeto como este. Entonces si yo entiendo cómo funciona ese objeto, ese proceso aleatorio, yo podría seguir prediciendo la señal de ahí en adelante. Esa es básicamente la razón de por qué aparecen los procesos aleatorios en la sopa. ¿Qué significa entonces entender el proceso aleatorio? Como dije, un proceso aleatorio es una colección de variables aleatorias. Y las variables aleatorias, si bien yo no puedo conocer su valor, sí puedo conocer información súper importante de ellas, como por ejemplo sus momentos. Entonces yo podría conocer la media, podría conocer la correlación, y bueno, todas sus versiones, la covarianza, que es básicamente la correlación centrada, o la correlación entre dos procesos distintos, que se llama correlación cruzada. Todos esos son términos que ustedes deben haber visto en estadística. Entonces si yo tengo este proceso, yo podría caracterizarlo en función de su media, y podría también caracterizarlo en función, tal vez más importante que la media incluso, podría caracterizarlo en función de la correlación. Porque la correlación me dice, como qué tanto depende U2 de U1, y U3 de U2, y U4 de U3. ¿Qué tanto depende un valor de su pasado? Si yo conozco eso, entonces puedo predecirlo. Eso es como la base de los filtros óptimos que están en esta lección. Eso es como lo más importante, el fundamento básicamente. De hecho, todo el filtro óptimo de esta lección, que es el filtro de Wiener, se basa en simplemente manejar las correlaciones. Se basa en eso. Entonces, en base a las correlaciones predice. Entonces, bueno, hay algunas consideraciones que estos son supuestos que vamos a usar solamente en esta lección, porque después los vamos a levantar en las lecciones que siguen, que es que el proceso es estacionario. Si el proceso es estacionario, entonces significa que sus momentos se mantienen en el tiempo. O sea que, significa que, por ejemplo, la media es una constante. Significa que no importa si yo estoy en U1, U2, U3, U4. Todos tienen la misma media. Eso significa que sea estacionario. La correlación tampoco ya depende del tiempo. Solamente depende de K. Donde K es la diferencia. Por ejemplo, la diferencia entre 1 y 3, que es 2. La diferencia entre 2 y 3, que es 1. Entonces, no importa en dónde yo esté parado, mientras la correlación, por ejemplo, con su anterior y con su anteanterior, siempre se va a mantener. Entonces, bajo estos supuestos, es que vamos a entrenar el filtro óptimo que vamos a ver ahora. El supuesto de estacionaridad. Que nos dice entonces que este proceso estocástico como que se mantiene su distribución en el tiempo. Se mantiene en sus momentos. Nunca va a tener como un cambio abrupto o en realidad cualquier tipo de cambio en sus momentos. Es un supuesto grande. Pero que después, como dije, cuando veamos estimadores adaptivos, perdón, óptimo y además adaptivo, ahí vamos a poder levantarlo. Porque un estimador adaptivo ya no necesita asumir que el proceso es estacionario. Justamente porque se puede adaptar a los cambios. Ya. Bueno, un poco más de qué es lo que significa estimador óptimo, como dije. Bueno, la definición como de diccionario es que óptimo es sumamente bueno que no puede ser mejor. Pero para hablar de bueno y hablar de mejor necesitamos comparar. Y para comparar necesitamos un criterio. Entonces vamos a decir que es mejor con respecto a un criterio. Es decir, va a ser óptimo según cierto criterio. Entonces yo tengo un criterio para evaluar mis filtros y aquel que optimiza ese criterio, entonces ese va a ser el óptimo. Bueno, y si el criterio puede ser, por ejemplo, típicamente se formula como un error. Entonces en ese caso el mejor es el que minimiza ese error. Obviamente queremos que el error sea pequeño. Entonces, si nuestro criterio está formulado como un error, entonces yo lo quiero minimizar. Y el que minimice ese criterio va a ser óptimo. Entonces vamos a necesitar un criterio y vamos a necesitar algunos supuestos también. Ya, típicamente se hacen supuestos. Entonces va a ser, un filtro va a ser óptimo dado el criterio y dado estas suposiciones que yo hago. Y las típicas suposiciones son que el proceso es estacionario, que conozco la media, que el ruido es blanco, por ejemplo. Todas esas son suposiciones que alguien podría hacer para llegar a un cierto resultado. Obviamente después habría que probar que esto es cierto o no. Y con eso pasamos entonces al filtro de Wiener. Entonces el filtro de Wiener es el filtro óptimo que estamos viendo aquí. Es un filtro FIR. ¿Ya? Filtro FIR significa que tiene esta arquitectura. O sea que Y, que llega que es la salida del filtro, es igual a una convolución entre la respuesta al impulso y la entrada. ¿Ya? Entonces un filtro FIR tal como los que hemos visto antes. La única diferencia va a ser que antes nosotros vimos estas recetas fijas para entrenar un filtro FIR como por ejemplo como por ejemplo el método de la ventana que nosotros teníamos que darle frecuencias de corte y decirle un cierto tipo de filtro y en base a eso diseñar nuestro filtro. Aquí en cambio lo que vamos a hacer es un filtro que se entrena. Y para entrenar necesito agregar algo que antes nunca habíamos usado que es esto, D. Entonces ahí me adelanté un poco, pero ya. Digamos entonces filtro de Wiener creado en 1949 por Norbert Wiener, por eso el nombre, es un filtro FIR, tiene L más 1 coeficientes, entonces el usuario de este es un hiperparámetro que tiene que definir el usuario. Y tenemos la entrada U, los coeficientes del filtro H, y la salida del filtro Y, y hasta ahí todo igual a lo que teníamos antes, pero la diferencia es que ahora yo tengo una respuesta deseada. ¿Ya? Yo quiero que este filtro se comporte de una cierta manera. Eso es la respuesta deseada. Entonces, si yo tengo una respuesta deseada y tengo la respuesta de mi filtro, yo puedo calcular el error entre esas dos. El error es básicamente la respuesta deseada menos la salida de mi filtro, que es esta ecuación que está acá. Súper sencilla. Y, obviamente, yo lo que quiero es que este error se minimice, ya que sea chico. Y de hecho, en realidad, no quiero que el error sea chico, lo que yo quiero es que el error cuadrático sea chico. Entonces, aquí viene, esto es simplemente presentación del filtro de Wiener, y ahora viene cómo se ajusta el filtro de Wiener. Ahora que tengo definido esto que es el error instantáneo. El error instantáneo es sub n. No puedo yo minimizar directamente este error. Porque un error, el error podría ser negativo o positivo. Y un error, si yo minimizo el error directamente, entonces voy a obtener un error grande pero negativo. Y yo no quiero eso. Yo quiero que el error sea cercano a cero. Entonces, si yo quiero que el error sea cercano a cero, lo que me conviene es minimizar el error cuadrático. O sea, yo elevo al cuadrado el error, y eso significa que un error grande negativo o un error grande positivo, ambos van a quedar con signo positivo, y yo lo puedo minimizar tranquilamente, porque eso es lo que me va a llevar a un error cero. Ya, entonces, ¿cómo sigo? El filtro de Biner tiene un criterio que se llama el error medio cuadrático. ¿Ya? El error medio cuadrático entre D, la respuesta deseada, y la salida. Entonces, ¿cómo se calcula el error medio cuadrático? Por definición, es el valor esperado, ¿ya? Esto es el operador valor esperado de los errores instantáneos al cuadrado. Que yo puedo descomponer como D menos Y al cuadrado, y que después puedo desarmar el cuadrado como D cuadrado menos 2 DY más Y al cuadrado. ¿Ya? Donde puedo seguir definiendo, por ejemplo, esta cosa como la varianza de mi señal deseada y esta cosa de acá como la varianza de mi filtro. ¿Ya? Entonces, minimizar esta cosa, como dice aquí, equivale a hacer que la salida del filtro se parezca a la salida deseada, a la respuesta deseada. Por eso es que se ocupa como criterio de optimalidad en este caso. Bueno, otros criterios de optimalidad finalmente van a dar resultado, otro filtro, que no es el filtro de Wiener. En realidad, el filtro de Wiener partió primero, partió como criterio que después llevó a una regla que es la regla del filtro de Wiener. Entonces, distintos criterios van a dar resultados a distintos filtros. ¿A cómo sigo, entonces? Yo quiero minimizar esta cosa y en cálculo a mí me enseñaron que una manera de minimizar es derivar e igualar a cero. Y que en el caso de los sistemas lineales es conveniente porque muy usualmente yo puedo despejar la expresión y obtener el valor de H, que es lo que yo quiero. O sea, yo lo que quiero entrenar, recuerden, son los coeficientes del filtro. Entonces, lo que tendría que hacer es derivar con respecto a H e igualar a cero. Y eso es la matemática que está mostrada acá. Entonces, la derivada con respecto al Hj del error medio cuadrático, significa que tengo estos dos términos de aquí, perdón, estos tres términos de acá, el primero, que es la varianza de la salida deseada, de la señal deseada, no depende de H, entonces se anula. En el segundo, tengo una multiplicación de D por Y, el operador derivada puede entrar dentro del valor esperado, sin ningún problema, entonces voy a tener D Y de H, recordemos que D no depende de H, por eso es que el primer término se anula, y en el segundo, bueno, va a aparecer un 2, me va a quedar 2Y de Y de H. Y, yo sé lo que es, porque es esta cosa de acá, esta sumatoria. entonces, si yo derivo esto con respecto al HJ, lo que me va a quedar es el UN-J, que es lo que está aquí, UN-J, UN-J. Y el Y, nuevamente, yo lo puedo reescribir como esta sumatoria, HK, UN-K. Y, el valor esperado, aquí en este caso, puede entrar en la sumatoria, ya recordemos que el valor esperado solamente tiene sentido para procesos que son estocásticos, ya para variables aleatorias, y H no es una variable aleatoria. H es un valor, es un parámetro, es un número, es determinista. Entonces, significa que el valor esperado puede entrar dentro de la suma y vamos a tener, por un lado, el valor esperado de D por U, y por otro lado, el valor esperado de U con U. Y eso igualado a 0. Y esto para todos los J, desde 0 hasta L. Y si yo hago esto mismo, para todos los J de 0 a L, entonces voy a obtener este sistema de ecuaciones que está aquí. ¿Ya? Donde por un lado tengo valor esperado de D con U, que son la correlación entre U y D, y valor esperado de U con U, que es la autocorrelación de U con U. ¿Ya? Donde K, recordemos, es el delta, es la diferencia entre estos dos. Entonces este es el sistema de ecuaciones que yo voy a tener. Que se puede resumir matricialmente como R U U, que se conoce como matriz de correlación, por H igual a R U D, vector de autocorrelación cruzada. Entonces toda esta regla óptima que resulta de derivar e igualar a cero, yo lo puedo resumir como este sistema de ecuaciones lineal, que luego yo puedo simplemente premultiplicar a ambos lados por R U U a la menos uno y despejar como está aquí. Entonces, se fijan, este es el H óptimo, bajo el supuesto de que el proceso es estacionario. Aquí yo estoy usando que el proceso es estacionario para poder escribir los valores esperados como la matriz de autocorrelación que no depende del tiempo y el vector de correlación cruzada que no depende del tiempo. Solamente depende del delta. Me refiero a la cantidad de instantes que separa un U con otro U. Entonces, aquí yo usé el supuesto de estacionaridad y es entonces supuesto de estacionaridad y además óptimo en el sentido de que es el mínimo MCE. Entonces, la solución óptima bajo el criterio del error medio cuadrático y bajo el supuesto de estacionalidad es esta de aquí. Este H asterisco. Que se fijan esta de acá es una matriz cuadrada o sea que yo podría podría calcularle la inversa siempre y cuando no sea singular por supuesto pero en este caso para R U no solamente es cuadrada sino que se fijan tiene como una especie de no solamente es simétrica o sea es claramente simétrica pero además todas sus diagonales son iguales y para este tipo de matrices Toblitz parece que se llama este tipo de matrices no recuerdo muy bien pero para este tipo de matrices estas matrices son siempre semidefinidas positivas o sea que su inversa existe así que está garantizado que la vamos a poder invertir y además es más fácil de invertir que una matriz cuadrada cualquiera porque una matriz cuadrada cualquiera de L por L nos cuesta L cubo en cambio invertir esta matriz especial nos cuesta L cuadrado aquí hay un algoritmo el algoritmo que se puede ocupar para este tipo de matrices bueno eso esa es la solución óptima del filtro de Biner entonces y aquí hay algunos aquí está el resumen de los supuestos entonces la salida deseada y la entrada son estacionarias es decir que la correlación solamente depende del delta y además asumimos también que la salida y la entrada tienen media cero pero en realidad esto es si es que esto no se cumple básicamente podemos restarle la media nomás y hacer que se cumpla como que este podemos forzar que se cumpla pero este no si no es estacionaria o sea si entreno y al poco tiempo la señal cambia completamente su distribución entonces este filtro que era óptimo en los datos que yo entrené va a ser pésimo en los datos que van a venir ya ¿se entendió entonces esta parte? esta es como la parte más densa matemáticamente no sé si quedó alguna duda hay que invocar ahí los álgebra lineal y cálculo ¿no? ya seguimos entonces bueno aquí hay una discusión de cuál es el error mínimo del filtro de Wiener no voy a profundizar en eso ahora prefiero que discutamos de las aplicaciones del filtro de Wiener yo les puse dos aquí hay dos aplicaciones acá y una que está en la actividad entonces una posible aplicación es lo que se llama regresión o identificación de sistema donde yo tengo una salida de C explícita Y y una entrada X y yo voy a asumir que esta salida está relacionada con X como sigue en esta ecuación de acá o sea que hay una operación lineal H transpuesto por X más un cierto ruido aditivo que se suma y eso me da entonces lo que yo observo y a mí lo que me gustaría entonces es encontrar H que ahora viene a ser por supuesto son los coeficientes de nuestro filtro pero aquí vendrían a representar la relación que existe entre X y y entonces viendo esta ecuación y reconociendo los términos de ahí arriba bueno vamos a asumir que tenemos n observaciones de Y y de X porque sin observaciones no podemos hacer nada entonces en este caso lo que nosotros llamamos U que era la entrada es X y en base a eso construimos la matriz de correlación UU RU la salida deseada es Y y en base a eso construimos la matriz de el vector de correlación cruzada RUD y luego de eso simplemente invertimos RUU lo multiplicamos con RUD y con eso tenemos H y con H podemos interpolar por ejemplo Y ya entonces este es básicamente como en el lenguaje del filtro de Wiener tenemos que DI es igual a FI más Epsilon donde FI que es nuestra predicción de DI tiene esta forma ya la forma de filtro FIR ahora en este caso yo estoy haciendo un tipo de regresión en particular que se llama regresión polinomial fíjense yo lo único que tengo que cumplir es que mi modelo tiene que ser lineal en sus parámetros o sea en H no importa que lo que yo multiplique con H no sea lineal entonces en este caso mi supuesto yo quiero suponer que que X ya es en realidad una combinación de polinomios y que cada uno está multiplicado por un cierto coeficiente y con eso llego a Y entonces fíjense yo podría haber hecho aquí cualquier otra transformación entonces aquí usé los polinomios U elevado a K pero también esto podría ser coseno de U por K por decir algo o simplemente U entonces yo tengo aquí la la opción de diseñar un filtro para hacer regresión y yo podría hacer regresión lineal regresión polinomial regresión trigonométrica dependiendo de cómo yo transformo el U y en este caso en este ejemplo particular yo les estoy mostrando una regresión que es de tipo polinomial entonces se crearon algunos datos aquí estoy creando un polinomio de grado 5 que tiene es 0.25 por U a la 5 menos 2 por U a la 3 más 5 o sea que los coeficientes es este vector que está aquí y después le sumo ruido blanco entonces yo en realidad en la práctica solamente voy a tener U y voy a tener D no voy a tener F lo que yo quiero es encontrar F y eso significa encontrar este vector ya este vector de coeficientes entonces aquí yo dejé una rutina muy simple entonces escribo la matriz U la matriz U básicamente tiene todos los valores de U elevados a los polinomios correspondientes ya después calculo la matriz si fijan aquí está como el el núcleo del filtro de Wiener calculo la matriz RUU que es básicamente el el producto matricial entre U transpuesto y U la correlación cruzada entre U y D producto matricial entre U y D y después resuelvo el sistema lineal ya que tendría que hacer como está aquí invertir RUU y después multiplicar por RUD pero no tengo para qué invertir porque hay una función de Numpy que es del módulo de álgebra lineal que se llama Solve que yo le doy que lo que hace es resolver este tipo de ecuaciones este que está acá RUU por H igual RUD o más en el contexto general A por X igual a B si yo tengo una ecuación un sistema lineal de tipo A por X igual a B donde yo lo que quiero es encontrar X entonces puedo usar esta función linal.solve muy sencillo entonces le doy RUU RUD y esto me da el H asterisco y esto es todo lo que necesito para entrenar tengo que entregar U tengo que entregar D y tengo que entregar L que es mi supuesto de en este caso L que es el tamaño del filtro es además mi supuesto de cuántos grados tiene el polinomio y después yo lo que quiero hacer es interpolar o sea una vez que aprendí mi sistema me gustaría interpolar sus valores tal vez me interesa estudiar cómo se comporta en el continuo ya eso es lo que eso es lo que yo quiero hacer usualmente con una interpolación entonces la figura muestra la señal limpia F es la línea azul la cual yo no conozco los datos que son los puntos negros ya que esto sí conozco y mi señal interpolada pero en este caso con L igual a 2 L igual a 5 y L igual a 10 entonces ahí está el resultado con distintos valores de L podemos ver por supuesto que L igual a 2 es demasiado sencillo no modela muy bien mis datos L igual a 10 ya se está pasando en términos de que se está como sobreajustando el ruido ¿ya? y L igual a 5 en cambio parece ser la solución mejor que por supuesto tendría que ser la mejor porque yo usé un polinomio de grado 5 para crear esto pero ya visualizando las curvas puedo notar que L igual a 2 se queda corto L igual a 10 en realidad se ve como que está pasando por 0 en algunos puntos eso es señal de que está medio sobreajustado cambio L igual a 5 es un buen trade-off entre ser suave y modelar bien los datos entonces aquí está lo mismo el resumen si L es muy pequeño el filtro es demasiado simple si L es muy grande el filtro se puede sobreajustar al ruido y esto para los que ya han estudiado algo de Machine Learning entonces esto este problema del sobreajuste seguramente ya lo habrán escuchado cuando un modelo es demasiado complejo y se aprende los datos de memoria justamente en un escenario en el cual preferiríamos no estar porque significa que después vamos a evaluar nuestro modelo en otro dato y va a funcionar bien mal entonces en este caso tendríamos que por ejemplo guardarnos algunos puntos no usarlos para entrenar y en base a eso por ejemplo escoger el mejor modelo en este caso lo podemos visualizar pero si tenemos más dimensiones eso podría ser medio difícil entonces en ese caso podríamos guardar algunos puntos y hacer alguna estrategia de validación cruzada muy similar a lo que hacen los métodos lo que se hacen los métodos de Machine Learning y el último caso bueno este entonces era interpolación en la última aplicación es predicción que esta es según yo tal vez la más interesante si yo tengo una señal y yo quisiera predecirla entonces ¿qué es lo que hago? ¿cómo lo hago con el filtro de FIR? entonces con el filtro de BINER perdón lo que tengo que hacer es que yo tengo un conjunto de datos y lo que yo tengo que hacer es que la señal deseada ya tiene que ser la entrada pero en el futuro entonces yo podría yo lo que creo son ejemplos de entrenamiento que tienen por ejemplo el instante N-2 N-1 N y con los cuales predigo el N-1 por decir algo eso es si yo quiero hacer predicción a un solo paso ¿cuántos pasos en el futuro yo quiero predecir? eso es un una decisión de diseño y el L viene a ser a cuántas cuántas entradas hacia el pasado yo tengo que usar para predecir el futuro entonces aquí hay un ejemplo de predicción a un paso que tiene L más 1 igual a 3 coeficientes entonces tengo coeficiente 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 cada uno multiplicado el primero por UN UN-1 y UN-2 y esa es la salida del filtro y la salida del filtro viene a ser la predicción de N más 1 ¿ya? entonces aquí se fijan en el caso anterior yo tenía una salida deseada que yo la tengo la conozco la puedo usar en cambio aquí la salida deseada es básicamente otra parte de la señal de entrada nomás la señal de entrada yo la voy a partir y en realidad tampoco es como que la voy a partir simplemente lo que voy a hacer es crear ejemplos que sean todos como este que está aquí entonces yo voy a tener el 3 el 2 el 1 para predecir el 4 después el 4 el 3 el 2 para predecir el 5 y así sucesivamente eso es lo que hace este código que está acá de hecho aquí yo estoy usando una función de NumPy un utilitario que que se llama askstrided ¿ya? que lo que hace es justamente generar esas combinaciones esas combinaciones que yo acabo de mencionar entonces yo tengo u que es mi señal con ruido ¿ya? en este caso una sinusoide con ruido y voy a usar esta función que yo acabo de mencionar para construir todas estas combinaciones 3, 2, 1 con 4 4, 3, 2 con 5 5, 4, 3 con 6 y así sucesivamente y luego que tengo todas esas combinaciones voy a calcular la matriz RUU y la matriz RUD entonces ¿por cómo se construye esta cosa? la última columna de U va a ser el predictor el que yo quiero predecir entonces RUU yo lo calculo con todas las columnas menos la última y después RUD lo calculo con U con todas las columnas menos la última multiplicado por la última columna que es la columna que yo quiero predecir y luego luego uso LINALC.sol nuevamente para calcular H asterisco y con eso cambio ligeramente la función para predecir entonces lo que me va lo que lo que recibe la función de predecir es el pasado ¿ya? y con eso me va a ir rellenando el futuro de a poco entonces va a recibir un cierto vector que corresponde a lo que yo he visto hasta ahora y de ahí en adelante voy a seguir funcionando con lo que yo prediga y aquí hay un ejemplo de cómo cambia el desempeño del filtro con distintos horizontes entonces perdón no horizontes el horizonte de predicción siempre es uno en este ejemplo lo que cambia es cuántas muestras del pasado yo ocupo para predecir el futuro entonces en el primer ejemplo ocupo 5 se ve que predice bien mal de hecho se queda en la media básicamente con 10 ya se ve que está prediciendo bastante mejor con 20 ahí se ve como que es el mejor resultado y después con 40 se ve que nuevamente está pasando que el filtro se está como sobreajustando un poco el ruido ya o sea mucho mejor estos datos tienen ruido se lo estoy sumando acá entonces obviamente no queremos no queremos que prediga el ruido entonces esta vendría siendo a ojo la mejor solución y nuevamente si yo quisiera hacer esto encontrar la mejor solución de forma programática entonces lo que podría hacer es si yo tengo solamente los puntos verdes para entrenar guardarme algunos evaluar el modelo y en base a eso escoger el mejor orden aquí se ve los puntos naranjo son el futuro real que de hecho yo no ocupé aquí para entrenar porque yo ocupo el pasado y después simplemente voy en base a lo que predigo haciendo predicciones sucesivas por eso es que además se ve que el error como que empieza a explotar se fijan aquí el error como que es más chico y después empieza como a explotar 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 porque si mis predicciones son malas y mis predicciones nuevas se basan en mis predicciones anteriores entonces lo que va a pasar es que el error va a empezar a incrementarse entonces nuevamente si él es pequeño el filtro es demasiado simple no es capaz de aprender la relación entre los datos y si él es demasiado grande vamos a tener sobreajuste nuestro filtro se va a desempeñar mal y como por la de la manera perdón me enredé con la lengua y por la forma en que estamos prediciendo el error se va a empezar a propagar para adelante cada vez más grande bueno y la última aplicación era eliminar ruido aditivo y eso es lo que está bien explicado en la actividad pero como dije al principio yo creo que es mejor que pasemos a hablar de la tarea si tienen dudas